Hola chicos, soy María, su abogada de inmigración y hoy quería hacerles un cuento de algo que sucedió y no voy a poner nombres ni detalles, pero algo importante para que ustedes piensen, alimento para pensar. Hace un mes atrás una señora me llamó, una señora que hace más de 20 años es ciudadana porque ella necesitaba traer a su hermano de un país latinoamericano porque su hermano tiene problemas de salud. No hay otra persona que pueda pedir a su hermano porque no hay ningún otro familiar vivo. Solamente ella y su hermano. Yo le pregunté, bueno, usted hace 20 años que es ciudadana, nunca sometió una petición para su hermano. No, lo pensamos y qué sé yo, pasó X, Y, Z, no se hizo. Muchas personas piensan, ah, se va a demorar 17 años, ¿para qué voy a yo a meter una petición para mi hermano o mi hermana si se va a demorar 17, 20 años de aquí a allá? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo estaba la situación en algunos países latinoamericanos y cómo ha cambiado? Vamos a pensar, por ejemplo, Venezuela. O vamos a pensar, sí, vamos a pensar el Líbano. ¿Cómo cambia la cosa? Entonces, si usted tiene la posibilidad de solicitar una petición para su hermano o hermana, independientemente de que la situación económica, política esté estable en el país donde está, ustedes saben bien, especialmente nosotros que somos latinoamericanos, que las situaciones en los países latinoamericanos pueden cambiar de la noche a la mañana. De hecho, la situación mundial cambia de un día para otro. Un día podemos estar en paz y el próximo día hay una guerra civil. El haber tomado esos pasos, si ella hubiese tomado esos pasos, ese hermano de ella estuviera en los Estados Unidos y hubiese sido residente permanente con todos los cuidados y las medicinas y todas las cosas que tenemos en este país. Ahora posiblemente el señor nunca pueda entrar a los Estados Unidos y muera en su país sufriendo. Entonces, no podemos predecir el futuro. Es imposible predecir el futuro. Y a veces requiere paciencia. Quizás haya otras posibilidades en el futuro para nuestros familiares, pero si tenemos el poder y está en nuestras manos hacer algo ahora, los recomiendo que lo hagan en el momento. No dejemos ninguna posibilidad encima de la mesa. Como les dije, quizás cambie la situación migratoria y haya otra oportunidad para esa persona, pero no vamos a descartar la posibilidad de nosotros tomar los pasos necesarios para mínimamente ofrecerle una opción a nuestros familiares en los cuales podemos ayudar. Entonces, mi recomendación es que no piense mucho en las cosas. Si usted tiene la posibilidad de someter una petición por un familiar y aunque se demore y aunque usted piense que este no es el momento adecuado porque no hay necesidad, no descarte la posibilidad porque las cosas cambian. Y a veces en el momento cuando cambian, no hay la posibilidad de seguir adelante con un proceso para esa persona. Entonces, vamos a ser proactivos. Si tiene preguntas, si quiere seguir adelante con unos pasos para un familiar, llámeme, podemos programar una consulta porque el paso que se arrepiente, del cual se arrepiente, es el que no se tomó. Nunca el paso que se toma se arrepiente, es el que no se toma, que causa arrepentimiento. Bueno, que se cuiden.